Hola Máximo Squad, ahí se está viendo Natalia Hola es Natalia, esa es Natalia Máximo Squad, os voy a contar la peor noticia de toda mi vida Muchos de vosotros me empezasteis a poner que había muchísimo contacto entre Guille y Natalia Yo al principio no me lo creía, hasta que me puse a investigar por mi propia cuenta Así es como empecé a espiarlos poco a poco Y sí que era verdad que algo escondían, porque estaban todo el día juntos Jugando al básquet, leyendo libros, incluso Natalia se metía por la noche al cuarto de Guille Yo estaba muy enfadado, así que empecé a descubrir la verdad Los niños son los que pueden saber absolutamente toda la información Porque son unos malditos cochinos salseantes Ahora mismo están aquí, creo que todos preparándose para la vuelta al cole Guille es muy amigo de Abril, por lo cual ya sé lo que tengo que hacer Más adelante veréis como Natalia se escapa por la noche con un chico extraño Que me miente por Whatsapp y al final yo y el chico acabamos en un enfrentamiento épico Vais a flipar, quedaros hasta el final ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces con la nueva agenda? ¡Hola, Arta! ¡Estamos aquí con la nueva agenda de Arta! Porque, a ver, dentro de poco es el colegio Comenzamos el colegio y nosotros ya nos tenemos que organizar un poquito con la nueva agenda Ahí, 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 claro, Abril No será porque básicamente el año pasado sacaste malas notas, ¿no? ¡Cállate, Arta! Con esta no voy a sacar ninguna más ¡Adiós, amigos! Cuando olvides que la nueva agenda ya está en la primera línea de descripción También tenéis un botellazo de packs para la vuelta al cole en artamoda.com Con las mochilas, con los estuches, un like ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Te descuento la cabeza! ¡Toma, mora! Pero bueno, lo tenéis todo en la primera línea de descripción Decíselo a vuestros padres Aprovechad absolutamente todos los packs Y todos los descuentos, pero bueno Y tú, fuera, por mal comportamiento Como en clase ¡Fuera, fuera! ¡A tomar por saco! ¡Venga, Unai! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Venga, a tomar por saco! ¡Venga, chaval! ¡Venga, fuera! ¡Que se la favorita! ¡Fuera, va! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, chaval! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Chao! ¿Qué quieres? Simplemente te quiero preguntar una cosita Que me llevo comiendo la cabeza todo el rato ¿Es muy, muy malo o cómo? ¡A ver! ¡Esto no puede ser! De verdad, pero es que ¿qué le pasa a Arta ahora? No entiendo por qué nos ha echado de la game No, yo tampoco desde luego Pero vamos, estaba súper enfadado Yo creo que... ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Pito! ¡Venga! ¡Pito, mazul! ¡Venga, pito, mazul! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¿Pero qué pasa ahora? ¡Que ahora se ha llevado a Valeria! No sé, Abril Es como que estoy investigando absolutamente todo el tema de Natalia y Guille ¿Tú sabes algo? No, ¿qué va a pasar? Pues no sé Es como que Natalia está como mucho con Guille y tal Y es como que hacen cosas muy raras, típicas de pareja, ¿sabes? A ver, sí que he notado un poco raras Porque estaban un poco juntos Haciendo un montón de detox Y es como que a ti te han dejado un poco de la onda Vale, vale, ya, ya, ya Mamica Te he pillado, como digas, algo De mí y de que pardo Te vas a quedar sin móvil Sin uñas, sin amigas, sin ropa y sin nada Vale, vale, que no voy a decir nada Las guardo, ¿eh? Sí, sí Las guardo Es que me raya muchísimo Porque es como que Natalia parece que tenga más confianza con Guille que conmigo, ¿sabes? Ya, ya, ya Yo eso lo vi Y encima le hemos estado hablando un poco con los pelas con Una y Valeria Y yo creo que saben algo ellos ¿Tú crees que ellos pueden estar, pues, saliendo Como a escondidas de mí? A ver, Arta, ha salido un poco feo eso además de Natalia Yo no me espero Ya, ya sé que sería maldidamente feo, ¿sabes? Pero yo lo necesito descubrir porque es que están haciendo cosas muy raras a mí, ¿sabes? Vale, que se van a enterar Vale, vale, perdonas Que se me va la maldita cabeza Yo de ti lo que haría es ir a hablar con Valeria ¿Con Valeria? Sí, porque yo no sé cómo lo hace esta línea Que de verdad que se entera de todo A mí no me lo preguntes, pero se puede saber Es verdad Valeria es la única normal de esta casa Porque la verdad es que tú estás bastante, bastante, bastante loca Y aún hay también, y todo el mundo también Muchas gracias, Abril, muchas gracias, muy bien Venga, gracias por darme el consejo Vale, chavales Vamos a hablar con Valeria urgentemente Bueno, Natalia A lo mejor necesito un poquito de... Como de... Ya sabes, Natalia Bueno, mira, yo a cambio de que te calles Te dejo mi gorro de bichota No, yo no quiero esto ¿Cómo insinúas que no quieres mi gorro de bichota? Mira, Natalia, yo sé muchas cosas, ¿eh? Se lo podría decir a Arta, ¿eh? Mira, ¿cuánto me va a costar? No sé, unos... 10 euros Solo eso, Natalia Te da para chuches No me da ni para pintarme las uñas Bueno, mira, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin nada Te vas a callar y punto por tu bien Y si abro la boca, ¿qué? No te atreveré Que no me atreveré No No, Natalia ¡Harta! 30 50 50 y yo me callo Que no esté mangoneando una niña de 11 años Si no, bien 50, 50, 50 Perfecto Venga, vete No te quiero ni ver Vale Venga, adiós Vale Adiós Adiós Me cago en la leche Espero que no se sepa nada Mientras tanto yo... Me voy Era todo muy extraño Hasta que hablé con Valeria Ahí está Valeria Y vamos a preguntarle absolutamente todo Pero antes tengo un plan para que me confiese todo Yo rápidamente voy a coger esta pelota Que es gigantesca Así que si Valeria me miente y le meto un pelotazo Esta chica va a flipar con esta pelota si no me cuenta la verdad Pero mientras, Unai también estaba en mi equipo Y también estaba investigando Los hermanos al poder Tengo que ayudar a mi hermano Arta Porque mirad, Guille está ahí en la chimenea Y vi ayer por la noche como Natalia Entrar a la habitación de Guille no se pa' qué Y tengo que investigar toda esta situación Porque me podría jugar lo que quiera saque Ni Guille A Natalia le van a contar nada Que voy a descubrirlo Toma ¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué hago? La pregunta es mía ¿Qué haces tú, eh? Pues estoy intentando ir por las piedras Me ocultabas algo, Valeria Yo sé que me ocultas algo Y no me lo quieres decir Pero que te voy a ocultar Arta Bueno, eso me lo tienes que decir tú, ¿no? Yo no sé nada Tú no sabes nada, Valeria Sobre Guille, B y Natalia ¿Guille, B y Natalia? ¡Guille! Guille, 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 guille ¿Qué, qué? ¿Estás apoyando? Pues voy a hacerme carnalabrasa ¿Qué pasa? Alabrasa, pero ¿y por qué está el carbón aquí? Buena pregunta Porque me había pasado de carbón ¿Qué quieres? Bueno, es que ayer Natalia Entra a tu cuarto ayer, ¿no? ¿Y a ti qué te importa, tío? ¿Y qué pasó ayer por la noche? Uy, aquí viene esta pregunta Ay, no sé, quiero saberlo Quiero chisme Sí, sí Guille, B y Natalia ¿Tú sabes algo? No ¿Qué voy a saber? Tú no sabes nada sobre Guille, B y Natalia ¿Y si ahora mismo cojo y simplemente empiezo a limpiar tu coleta? ¡No, no! ¡No, Dios! ¿Cómo andas? ¿Me lo vas a decir o no? ¿Me lo vas a decir o no? Mira, yo te digo algo, ¿vale? A ver Nada, que Guille, B y Natalia son solo amigos Es que ¿por qué le das vueltas al asunto, Arta? Es que no entiendo nada O sea, sí, son amigos y ya está Sí, dice este chico, o sea Pero, Valeria, ¿dónde vas? A dar una vuelta Me cago en la maldita leche ¿No habéis visto como sospechosa, Valeria? Ha sido como... No, no sé nada Te digo que hacen las chicas cuando sí saben algo, ¿sabéis? Ya, pero yo no te quiero dar chisme Déjame en paz, tío Dime un poco qué pasó y ya está, y me voy ¿Pasó algo? ¿Cómo va a pasar algo, tío? Es mi amiga Yo que sé, a lo mejor visteis tic-tac juntos o algo ¿Qué pasó? Bueno, vimos una película juntos ¿Y qué película estabais viendo? Eh... Una de acción súper guapa Vale, un placer haber hecho negocios contigo Negocios, sí Claro, claro Vete, va Este chaval se está volviendo loco ¿O qué le pasa, tío? No lo entiendo ¿Qué tipo de preguntas ahora? ¿Por qué viene a preguntarme? Pues sí, porque estabas quedarte en la cama Pues bueno, es mi amiga y punto Y estamos viendo una maldita peli juntos No pasa nada Lo hacemos mil veces Y eso hizo un ay Fui directamente a preguntar a Natalia ¡Natalia, Natalia! ¿Dónde está Natalia? ¡Natalia! A ver, ¿está aquí? Está cerrado, chavales Mira, eh Está cerrado Seguro que esconde agua ahí dentro, ¿eh, tío? Y aquí está ¡Natalia! ¡Ah! Aquí está, Natalia ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí maquillándote? Pues porque en el baño de Arte hace mucha calor ¿Y por qué viniste por la noche a la habitación de Guillén? Porque me habías robado el ventilador ¡Ah, claro! ¿Y por qué? ¿Qué haces? Pero está un poco de color Mira, que parece que te hayas quemado Así le gustan más a las chicas ¡No! ¿Cómo que no? Oye, ¿podemos ir a Clara a la habitación de Guillén? ¡No! ¡No, no, no! No se puede entrar ¿Y por qué está cerrado? Porque hay un guepardo dentro ¿Sí? Sí El guepardo es Guillén, ¿no? No, no Es que hay un gato que se ha colado Que se llama guepardo Y lo está cuidando Y le dan miedo a las personas como tú ¿Sí? ¿Sí? ¿Ayer qué hiciste ahí dentro? ¿Yo? Yo nada Yo estuve con Arta ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Yo estuve con Arta Bajea por el ventilador Yo te lo he dicho Y tú estarás poniéndonos con Arta, ¿no? ¿Pero qué dices? Que solamente fui a por el ventilador ¿Entonces me dices nada aquí dentro? No, no ¿Por qué golpeas a la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a ocupar? ¿Por qué no me la puedo robar? ¿No tienes amigos? No ¿No? ¿Cómo que no? ¿Te gustan mis sueños? Me las voy a cambiar mañana Sí, me gustan mucho Y es que llevo mucho tiempo Me las voy a poner así Floritas y con flores Y con mucha purpurina Sí, sí Y con muchas cosas que hace Con chachan Con chachan ¿Y quién hiciste así con el ventilador? Pues llevármelo ¿Pues dónde? Porque a... A la habitación De arriba, claro que subí Yo estaba arriba Pues estarías en otra habitación A lo mejor te hubieras ido con Abril ¿Eh? Pues además hay... Y te estás equivocando Y te estás haciendo una cuartada Guille dice muchas cosas A veces se suena un bulo Y el pobrecito cuando no se toma la pastilla no sabe Yo creo que me estás mintiendo Sigue así Mira, mira, me llama tu gracia Está por aquí, búscala No me fío yo mucho de esto Ahí Unai sabía que pasaba algo extraño Así que subió a decírmelo Harta, 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 harta Mira, estoy leyendo el libro de harta chistes y retos Porque madre mía No me quiero poner nervioso Oye, harta, ¿a dónde vas con esas dos escaleras? A recoger una pelota que he encarado en el techo de mi casa ¿Y no te vas a dar una escalera? No, es que es una para subir y la otra para bajar Unai Por eso mismo dos escaleras No me hace gracia nada ahora Eres tonto, ve tío Te me vas a decir una cosa que pasa, flipos ¿Qué cosa, Unai? ¿Qué pasa? Creo que tu novia Natalia y Guille están de algo Vale, vamos a tranquilizarnos, por favor Porque ya, oye, el tema me está pareciendo subrealista ¿Cuáles son tus sospechas? Tengo una sospecha porque he ido a hablar con Guille y me ha dicho una cosa Y luego he ido a hablar con Natalia y me ha dicho otra cosa y además he ido a abrir la puerta y estaba cerrada ¿Y la habitación de Guille? Sí Y además Natalia me ha echado diciendo que no pase a la habitación ni nada Me cago en la maldita leche Me tengo una pregunta ¿Por qué no se maquilla mi baño? Dice que hacía mucha calor Pero si yo tengo el ventilador Ya, no sé, me ha puesto una excusa No sé, tío, es que me estoy empezando a rayar muchísimo por todo este tema, tío ¿Qué hacemos, Unai? ¡Coco, a mi hermano me tienes que ayudar! Dime, ¿qué hacemos, tío? Porque yo ahora mismo en mi cabeza no concibe las cosas Estoy perdido Pues yo qué sé, porque Guille me había dicho que habían visto una peli y Natalia me había dicho que no Maldita sea, maldita sea, maldita sea Eh, tengo una idea harta ¿Y si ponemos cámaras? Uy, esa es muy buena Pongo cámaras en la habitación de Guille Y así podemos ver absolutamente todo lo que pasa en tiempo real en esa habitación Pues es que hay otro problema ¿Cuál otro problema, tío? Todos son problemas hoy en día Me cago en la maldita leche Todo, all problem, all problem I don't like problem, no me gusta problem en español Es que la puerta está cerrada y la persiana está bajada y no podemos entrar O sea, que han bloqueado literalmente la entrada a esa habitación Sí O sea, que algo están escondiendo Bueno, escúchame tú tranquilo que yo voy a mostrar mis dotes de Spiderman Y me voy a colar en esa maldita habitación para poner gama ¡Sie, hermano, sie, hermano, sie, hermano! ¡Sie, hermano, sie, hermano! ¡Sie, hermano, sie, hermano! Venga, confío en ti, hermano Cualquier cosa que veas, tú lo grabas con el de mobile phone, con el teléfono Yo me voy a abrir Para que no fuera tan sospechoso, fui yo solo Voy a intentar entrar a poner las dos cámaras Vale, sí que es verdad que está absolutamente todo cerrado Vale, voy a intentar colarme justamente por la terraza Me cago la maldita leche, creo que también han forzado como las cerraduras Mira, en plan, no sube Me cago la leche Vale, ya está Vale, ya está Me cago la leche Han forzado todas las cerraduras para que no entren Y están escondiendo algo Pero veniros un segundo conmigo Naichido, la terraza de Gui es justamente esta Y creo que me voy a poder colar por aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, qué locura Quiero cura, chavales, lo que acabo de hacer Vale, 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 sí que es verdad que tienen las persianas cerradas Pero creo que habían dudado de mis dotes Mi especialista Vale, la cosa es, metemos primero piernas, vale Qué malditos cerdo, se lo tenían todo pensado Vale, vale, menos mal que soy flaquito, eh, chicos Meto la cadera, ahora cabacho y simplemente voy empujando, ¿sabéis? Como un gusano Vale Qué locura acabo de hacer, chicos, qué locura acabo de hacer, o sea, literal He pasado por un agujero milimétrico Vale, ya encontramos la primera prueba Ya encontramos la primera prueba Unas tapatillas de Natalia ¿Qué hacen estas tapatillas aquí? Eso significa que se ha quitado los zapatos para tumbarse en su cama No me lo creo Es maquillaje Natalia siempre dejaba el maquillaje en la cama Por lo cual eso significa que ha dormido con que llevé Me cago en la maldita leche Pero ¿cómo Natalia puede estar con esta cosa? ¿Cómo Natalia puede estar con este día más feo que la una? Extra, extra pruebas Esto sí puede ser, a lo mejor me estoy haciendo paranoias Pero se van a acabar, se van a acabar Venga, un agujero por aquí Así, 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 y así, ¿sabéis? Así es perfecto Mirad, mirad, chamanos, que aquí tenían las llaves Es que son muy listos Pero aquí no ha pasado nada, chicos He hecho, voy a hacer como que las llaves las tomo aquí Me fue la gaming a mirar las cámaras durante horas, horas y horas Cuando de repente ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh Está entrando Natalia Vale, acabo de entrar, acabo de entrar Se acabo de poner justamente donde la cama ¿Con quién está hablando? Está hablando por teléfono ¿Qué tonti eres? ¿Cómo que tonti? ¿Cómo que tonti? A ver, a ver, a ver No estoy entendiendo absolutamente nada Ha quedado un sitio llamado Pura Brasa ¿Qué es eso? Pero por favor, por favor Tienes que mirar que no hay nadie Porque como me pillen me matan Y ahora sí tiene que ir a preparar Pura Brasa Vale, creo que Creo que hay un maldito restaurante muy cerca de donde vivimos Mirad, Pura Brasa Events ¿Qué es esto? ¡Buah! ¡Qué locura, chavales! Creo que es un sitio de lujo de esto Sí, sí, mirad ¡Qué locura de sitio! Y van a ir ahí Pasaron unas horas y se hizo de noche Ahí es cuando comenzamos con la investigación real Maximus Squad ya es oficialmente de noche Y Natalia se está arreglando en el lavabo de Guillebé Otra vez y no en el mío ¿Qué? Natalia Eh, qué guapa vas, eh ¿Dónde vas? Con mis amigas Ah, ¿vas con tus amigas? Sí Hola, pero qué guapa vas tú, ¿no? A ver, date la vuelta, date la vuelta ¡Eeeh! ¡Sala, Natalia! ¿Pero dónde vas? ¡San guapa! Que he quedado con las amigas Ah, has quedado con las amigas, ¿no? Vale, 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 vale Pues nada Y yo me quedaré en casa, ¿vale? ¿Aquí? Muy bien Venga, Natalia Me voy porque Mira, ya llego tarde Vale, Natalia, pásatelo bien, ¿vale? Sí Pásatelo genial Con sus amigas, ¿eh? Ahí se está yendo Natalia Vale Se está yendo Natalia, ¿vale? Con mucho cuidado, con mucho cuidado Ahí se va Acabo de cerrar eso y se acaba el pirado Vale, vale, vamos rápido, vamos rápido La clave es que no nos pillen Porque como nos pillen, me matan Está bajando Está bajando, está bajando Vale, acaba de bajar, Maximo Squad Esto no me está gustando nada Es que no sé si hago bien en seguirla o no, tío Es que es sentimiento un poco de culpa, ¿sabéis? Pero necesito llegar hasta el fondo de este asunto Vale, voy a bajar, voy a bajar rápidamente ¿Nathalia? 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 ¿Dónde está Natalia? ¿Me cago en la maldita leche? Jolín Tío, se ha escapado Menos mal que tengo la ubicación de Natalia en tiempo real Vale, se está yendo por ahí Se está yendo por ahí Se está yendo por ahí Vamos a perseguirla Vale, después de un largo camino creo que acabamos de llegar, ¿sabéis? Mirad Pura brasa Ahí es Sí, sí, es exactamente este sitio Porque fijaros La puerta es idénticamente igual a la que ponía en Google Maps Hola Hola, es Natalia Esa es Natalia Esa es Natalia Me cago en la maldita leche Vale, está hablando como con un tío Pero que va tapado Me cago en la leche ¿Tapado en verano? Estoy flipando ahora mismo Es que por esta altura Aquí tiene que ser muchísimo más alto Que Natalia No es tanto, ¿eh? Miradlo Eh, se ha dado un abrazo Se ha acabado de dar un abrazo Maldito cerdo asqueroso, tío Maldito cerdo asqueroso Me cago en su maldita madre, tío Sí, sí, miradlo Sí, sí, sí O sea, tampoco es tan alto, ¿eh? Mira, mira Cogiendo la mano y todo eso Eh, eh, eh Se dan la mano Se acaban de dar la mano Se acaban de dar la mano Y se está No, hostias Vale Creo que no es Guillebe, ¿eh? Creo que no es Guillebe No, no, no No puede ser Guillebe Porque Guillebe es bastante más alto, ¿eh? ¡Tío, de verdad, tío! ¿Por qué? Vale, voy a tener que entrar al restaurante Me siento en otra mesa Y los empiezo a grabar desde el teléfono Natalia nunca me ha visto con esta camisita Por lo cual, a lo mejor no me reconoce Mucha suerte, harta, va Menudo sitio han cogido ¿Sabéis? Gastronomic Grill Con un pedazo de árbol de leds Esto vale muchísimo dinero, ¿eh? Es que mirad simplemente Esto es una locura No me está gustando absolutamente nada esto Pero nada es nada, 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 nada Tan ataría con el tío Es que yo no le puedo ver la cara A la grada de las malditas manos, tío Natalia está haciendo demasiado Pero se va a cagar Ahora se va a cagar Vale, chavales Yo no puedo malditamente quedarme en el restaurante Porque si no, Natalia me pillaría Y no me renta para absolutamente nada Por lo cual, la jugada más inteligente Que vamos a hacer va a ser la siguiente Voy a coger el teléfono Y voy a escribirla por WhatsApp Preguntándole dónde está todo el tema de sus amigas Etc, 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 ¿sabéis? Nos vamos a sentar justamente por aquí En plan arroyo En algún sitio que tampoco se nos pega mucho Mira, justamente por aquí Y vamos a empezar a escribirle a Natalia Voy a ponerle lo siguiente Bebé, ¿dónde estás? A ver qué me responde a esto No le llegan los mensajes Eso ya me parece raro de Natalia Siempre le llegan los mensajes Creo que se acaba de desactivar el tema De que le lleguen los mensajes Y mira, sí, sí, 100% Porque acabo de entrar en línea Y no me lo está leyendo Y está en línea, ¿eh? Ah, y me pone hola Súper seca Estoy en el McDonald's ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa! O sea, no está en el McDonald's Con mis amigas Por ¿En qué McDonald's? Le voy a preguntar simplemente A ver si es capaz de decírmelo En el pueblo de al lado ¿Qué te has pedido? Voy a ponerle en plan rollo No sé Lo de siempre, claro Ahora no, no No sabe lo que Lo que ponerme, ¿sabéis? Porque es que Sabe que es mentira Disfruta Con tus amigas Y ya está Le voy a poner esto Y Y no sé Ok Qué borde, chaval Qué borde, qué borde Qué borde Qué borde Ni está en el McDonald's Ni está con sus amigas Está con un tío random Estoy empezando cada vez a rayar Más, 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 más Más y más No sé por qué esto me está haciendo Natalia Pero no me gusta nada Pero nada es Nada, 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 nada Voy a quedarme justamente Fuera del restaurante A ver en cuántos salen Los voy a grabar Y a partir de ahí Los persigo O lo que sea, ¿vale? Están saliendo justamente por ahí, chicos Es que mirar cómo se están yendo, tío Es que mirar cómo se están yendo, tío Es que me están volviendo Pero muy loco, ¿eh? Vale, se están yendo justamente por ahí Vamos a intentar investigar A lo mejor el chico vive aquí Y lo puedo cazar Vale, sí Tiene una pinta de que vive por aquí este tío ¿Qué haría mi padre? ¿Qué haría mi padre? Mi padre cogería y reventaría a ese tío Por lo cual voy a hacer lo que siento, ¿vale? Venga ¿Sabes? Se están yendo Se están yendo para la izquierda ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde la está llevando ese maldito cerdo? ¿Dónde la está llevando? Esto no me está gustando nada Se la está llevando a un parque En un maldito parque Esto es una infidelidad Pero vamos Como la copa de un pino Ahora es mi momento Es mi momento ¡Maldito cerdo! Y si queréis saber absolutamente todo lo que ha pasado ¿Qué es lo que le he hecho a ese maldito cerdo? La continuación lo tenéis en piramide.tv La primera línea de descripción Corre porque se ha liado ¡Parda!